¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo, me contestan que no estás ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo?